A la licenciada Araceli Pastrana Sánchez, nuestra aspirante número dos, al cargo de comisionada, comisionado del IDA IPCRO. Bienvenida y le recordamos que tiene hasta tres minutos para exponer los motivos a considerar para su idoneidad a este cargo. Adelante. No se mueve, ¿verdad? Muy buenos días. Lo puede jalar hacia usted. Muy buenos días, diputadas, diputados, personas que nos ven y escuchan a través de las redes sociales del Congreso del Estado. ¿Cómo están? Conforme a la convocatoria, estoy aquí, sin subjetivismos, pues considero que a lo largo de 28 años en el servicio público, los hechos comprueban mi rectitud y responsabilidad en el desempeño laboral. Tengo la convicción de que las personas que me conocen saben los resultados de mi trabajo y todo esto avala lo que aquí declaro, que soy apta para ocupar el cargo de comisionada porque tengo los conocimientos en la materia, tengo las manos limpias y me conduzco con respeto hacia los demás. He participado en más de 47 cursos, talleres y conferencias sobre el tema que nos ocupa. Estoy certificada en el estándar laboral facilitación de la información en poder del sujeto obligado que otorga el Gobierno de México. Me educaron con la bandera de la honestidad, pero más que nunca, de nunca darme por vencida, de luchar todos los días por lograr un México mejor, un mejor Quintana Roo y ser una mejor persona. Por eso estoy aquí por tercera ocasión. Se escucha trillado decirlo, pero hay que lograr la conducta de la transparencia. Tenemos que ser personas transparentes, sobre todo si trabajamos en el servicio público. Con ello podremos recuperar la confianza ciudadana. La ley, la ley de transparencia, es la semilla, pero como toda semilla hay que sembrarla y regarla, porque lo que no se cultiva y alimenta como es debido, o brota defectuosa o nunca brota o se muere. Y como sociedad, es un riesgo que no debemos asumir. Debemos enriquecerla, trabajar la cultura de transparencia, la verdadera transformación hacia el gobierno abierto que requiere acciones concretas, sobre los empleados públicos que dejen de ver la transparencia como una carga burocrática más, que comprendan su importancia en la gestión pública. Sobre los responsables políticos que no deben percibir las solicitudes de acceso a la información como posibles ataques a su gestión, como herramientas de crítica injustificada, sino como un refuerzo de la legitimidad democrática y el debido ejercicio de los recursos públicos. Y para la ciudadanía, para que sean actores del cambio, que comprendan y compartan los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas. Debe incluir un régimen sancionador que contemple el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o la denegación arbitraria del acceso a la información pública. Mejorar la ley es posible con la participación de personas con experiencia y conocimiento en el tema. Considero fundamental que no sea letra muerta y que los servidores públicos que velen por el cumplimiento de este derecho cuenten probadamente con las habilidades y aptitudes para garantizar el ejercicio del mismo. A siete años de su publicación, aún existen sujetos obligados que habilitan de nombre a quien atiende el tema de transparencia y protección de datos personales. Las unidades de transparencia deben estar integradas en el manual de organización de los sujetos obligados, en su reglamento interior y en su organigrama y desde el IDAICRO garantizar la certificación de todos los titulares de estas unidades. Por otro lado, a corto plazo debemos capacitar al personal de los once municipios, considerando que son a quienes corresponde la mayor cantidad de artículos y fracciones en materia de información pública obligatoria. Hay que sembrar la ley de archivos estatal. Lleva esperando ya algunos años. Cuando los sujetos obligados dan el debido tratamiento a la documentación que generan, permiten el acceso exitoso, pronto y oportuno de la sociedad a la información pública. Esto y claro, la voluntad y compromiso político podría incidir en la disminución de recursos de revisión, que en los últimos tres años fue de 1.300 aproximadamente y que fueron generados por la insatisfacción ciudadana ante las respuestas a sus solicitudes. No hay que evitar dar la información, sino garantizar su entrega, porque el que nada debe, nada teme. Finalmente, se necesita una mayor presencia del Instituto y de los sujetos obligados. Se requiere fomentar el acceso a la información y los mecanismos en el ejercicio de este derecho para que sea del dominio público. Difundir con resultados cómo pueden las personas acceder a la información pública. Romper con la idea de la sociedad de que sus autoridades son inalcanzables, pues tiene el derecho de conocer la acción gubernamental y de qué manera puede beneficiarse. Quedo a sus respetables órdenes. Muchas gracias. Compañeros diputados, si alguien desea hacer alguna pregunta. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias, muy amable diputado, igualmente. Hay una pregunta que constantemente hago, la hago casi como afirmación, de que la transparencia parece que la transparencia sólo castiga al que es transparente y premia al que no lo es. Y siempre hay varios ejemplos, ¿no? Cuando se sabe la información, pues la gente puede señalarla, pero eso es porque se sabe y constantemente nos pasa aquí en el Congreso, mucho de lo que se publica en medios y no es que todo, es porque está en la página y es de acceso público. O sea, no es un documento que encontraron por debajo de la mesa o alguien filtró, está en la página, es público. Pero si tú entras a la página de algún otro ente, dependencia, lo que sea, y no aparece la información, lo más que va a suceder es que va a decir que oculta la información, pero de ahí no va a pasar. En cambio, para los que practican la transparencia, sí. Entonces, ¿por qué cree usted o qué se haría para cambiar la situación? Y es decir, reconocer a quienes son transparentes y me parece que exigirle más a los que no lo son, porque al final del día no hay una diferenciación entre uno u otro y la gente, la ciudadanía, tampoco pareciera reconocer a quienes son transparentes con relación a quienes no lo son. No sé si es falta de información, si es falta de… o apenas estamos entrando a generar una cultura de transparencia, o cómo lo ve usted, cómo lo apreciaría usted. Muchas gracias, diputado. Yo considero que a veces tendemos más a hacerle caso o a meternos a darle clic en las redes sociales a la información que causa escándalo, ¿no? Si vemos que a alguien le está yendo mal, pues hacemos que le vaya más mal, criticándole, etcétera, sin ni siquiera meternos a fondo. Me parece que la cultura de la transparencia tiene que fomentarse, es necesario que se difunda, y por supuesto, tiene que haber un cambio de actitud, me parece que de los dos lados, tanto por parte de la sociedad, como por parte de los sujetos obligados que transparentan su información. ¿En qué sentido? La comunidad debe de interesarse de verdad por los temas que la construyen, no que la destruyen o que le quitan el tiempo, y eso es algo que es de conciencia. O sea, es algo que el ciudadano tiene que aceptar y tiene que empezar a construir dentro de sí mismo, que se meta a investigar en las páginas la información que de veras le va a ser útil o en la que él puede incidir, los programas que ofrecen los sujetos obligados, sus estadísticas, etcétera, no en ese tipo de cosas. Y los sujetos obligados, me parece que también tienen que verificar cómo están sus sistemas de difusión para que se difunda, como dicen, para que cacareen realmente lo que hacen útil para la ciudadanía. Muchas veces, parte de la pérdida de la confianza en las autoridades es precisamente eso, que ya no lo creen y ya nada más estamos buscando en qué se están gastando el dinero, si lo están ejerciendo bien o no, porque también vemos que nuestras necesidades son insatisfechas, las necesidades de la sociedad. Entonces, cuando hay un desbalance en eso, pues se crea todo esto, que la verdad que es un problema muy difícil de atender, pero no imposible, y por algún lado hay que empezar, porque lo que nunca se empieza, pues jamás se termina, ¿no? Yo creo que es por ahí, que la sociedad, ahorita que nos están viendo por las redes sociales, tenemos que buscar más lo que nos construye, no lo que nos destruye. Gracias. Adelante, diputada Cristina Torres. Gracias. Hace un momento, antes de su comparecencia, primero, bienvenida, perdón. Gracias, diputada. Hablábamos de un enfoque distinto, que hablaba de castigar a quienes no cumplen con las obligaciones de transparencia. En lo particular, yo no comparto esto porque creo que la transparencia, si bien es una obligación, es una práctica, nosotros lo debemos de ver justo así, no como un mandato, sino como una práctica, cuando algo se vuelve, y usted lo mencionó hace un momento, cuando algo se vuelve parte de nuestro día a día, se vuelve parte de lo que estamos desarrollando, sin lugar a dudas somos transparentes, un poco lo que mencionaba el diputado Martínez. Entonces, aquí hay un tema que a los no obligados, o que son opacos, o que no, más bien, a quienes no cumplen, no no obligados, todos estamos obligados, sino a quienes no cumplen, pues no pasa más allá mediáticamente, no desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista jurídico sí existen sanciones. El escrutinio público tiende a sesgar la información de pronto, y hay información muy puntual y muy profesional que también se extrae de las páginas o de los medios de difusión de transparencia de los sujetos obligados. La pregunta sería, usted considera, para transformar justamente esta obligación en una práctica común de todos los sujetos obligados, ¿qué implementaría o qué propondría al instituto que debería implementar para que pasemos del tenerle miedo a la transparencia a ser realmente sujetos que cumplen con la transparencia y que hacen de la transparencia un día a día? Bueno, hablaba yo de lo de la cultura de la transparencia, que tenemos que ser personas con una conducta transparente, no tenerle miedo. Y cuando le tenemos miedo, pues a lo mejor cuando no estamos haciendo las cosas como son debido, o no estamos cumpliendo con nuestras funciones, con nuestras facultades, o que estamos haciendo otra cosa y no lo que la sociedad necesita de nosotros. Yo hablo también, hablé hace un momento, de que hay la necesidad de poner un marco de sanciones para quien no cumpla, y me parece que esa sería la medida extrema, que primero hay que empezar por fomentar la cultura y la transparencia entre las personas, entre los servidores públicos, pero de verdad ojalá y se convencieran de que ese es el camino. Es muy difícil, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Pero si no lo hacen los servidores públicos, los encargados de las administraciones públicas, pues no va a pasar nada. La información va a seguir saliendo a conveniencia, y no para la beneficiencia de la sociedad. Yo le voy a comentar algo, cuando entré a trabajar en el 2017 en la unidad de transparencia donde estoy, reunía a las personas, a los servidores públicos, a los directivos, y les dije cuáles eran sus facultades, y que con base en ellas había que transparentar sus acciones, lo que estaban haciendo en los formatos que se utilizan en la plataforma para las fracciones, etc., y que tenían que subir el inventario, el directorio, los currículum, los gastos bibliáticos, etc. Y una persona se volteó y me dice, ¿por qué no lo haces tú? Esa es una falta de cultura, porque, como decía también, si las leyes no se modifican, y esto es una ley que tenemos que cumplir, querramos o no, y que además la tenemos que cumplir bien. O sea, no debe de verse como una carga más, sino como algo que beneficia a la población. Anteriormente le preguntaban a la persona que me antecedió sobre la pregunta de cómo hacer un gobierno abierto. Y también me parece que, aunque la sociedad manifieste qué es lo que realmente necesita, pues hacemos otras cosas, menos lo que la sociedad nos está pidiendo que hagamos. Creo que tenemos que también empezar a considerar lo que la sociedad quiere que hagamos, para que entonces también podamos evitar ese tipo de señalamientos, de que estoy gastando mucho en una comida, en un almuerzo, etc. ¿Y dónde está lo que yo como sociedad pedí? ¿Dónde está el bache que necesito que me arreglen, que costará aproximadamente 1.500 pesos? No lo sé, dependiendo del diámetro, ¿no? ¿Por qué veo que gastas más y dónde estoy yo? ¿O que todo el presupuesto se me va a empagar los salarios de los servidores públicos? Y dices, entonces nada más estamos pagando los salarios de las personas y dónde está lo que se supone que debes de hacer ahí, dónde estás y para lo que yo te elegí. Es un trabajo que no debe desdeñarse ni decir, ah, nunca va a suceder, tenemos que empezar. Por ahí en una conferencia nos decían que, que decían que dentro de unos 25 años probablemente nuestros descendientes van a empezar a recibir los beneficios de la transparencia. Pero en algún punto tenemos que empezar a convencer y a hacer que cambie esa actitud por parte de las personas, ¿no? O sea, tenemos que ser transparentes y este… Y bueno, y la sociedad, si nos está pidiendo algo, deberás hacerles caso, porque si no les hacemos caso, pues… Sí, adelante, diputado Gasca. Gracias, diputada presidenta. Con el gusto de recibirte en esta tu casa, licenciada Araceli Pastrana. Gracias, Edgar. Gracias, señor presidente. Y por lo tanto, los ciudadanos no, ni siquiera conocen la herramienta que tienen frente a ellos, ¿no? ¿Cuál sería esa acción que de ser nombrada comisionada pondrías en práctica, de manera inmediata? Gracias. Yo plantearía inmediatamente a los otros dos compañeros comisionados y también permearía el tema al interior, porque en el Instituto de Transparencia hay mucha gente capaz, con mucha experiencia, con mucho conocimiento del tema, para que hagamos un programa de difusión. Y me parece que para donde lo tenemos que enfocar es hacia los jóvenes. Que los jóvenes no solamente hagan una solicitud de información para hacer su tarea, porque nos ha sucedido. Recibimos solicitudes que nos damos cuenta que son para atender una tarea, sino para que ellos sepan que hay una herramienta, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde pueden acceder, cómo brindarles, si es posible, si hay los recursos, ¿verdad? Y si no se distraen otras atenciones prioritarias, un manual para que ellos sepan cómo entrar y qué pueden preguntar. Y a quién le deben de preguntar. Es un trabajo de difusión y de promoción. Tiene que ser detallado, conciso, preciso, concreto, claro. Porque también sucede que no saben a quién preguntarle qué. Nosotros en la Secretaría donde trabajo recibimos muchas solicitudes que no son competencia de nosotros, lo cual refleja que la gente tampoco sabe a quién preguntarle. Entonces tienes que estar declarándote notoriamente incompetente, etc. Creo que esa sería una de las primeras acciones. Yo sé que ha habido cursos en los niveles de primaria, por parte del IDAICRO, y me parece excelente. Pero creo que hay que reforzar más esa parte. Toda la sociedad en cualquier rincón del Estado de Quintana Roo tiene que conocer que hay una plataforma a la que puede preguntar qué, qué cosa y a quién. Por ahí creo que sería lo que quería. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho su participación y estar aquí presente en esta convocatoria. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, licenciada Araceli Pastrana Sánchez.